Buenas compañeros profesionales y deportistas aficionados al entrenamiento en el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar un test de fuerza estabilizadora abdominal mediante una plancha prona convencional es un test de resistencia del core propuesto por el doctor Stuart McGill biomecánico súper conocido a nivel de patología de columna vertebral en el que pretendemos aguantar una posición estática durante aproximadamente dos minutos para ello utilizaremos como hemos dicho una plancha prona convencional con apoyo de antebrazos y apoyo de pies es decir una plancha cuatro apoyos como variación con respecto a la propuesta de McGill vamos a utilizar un baremo que nos proporcionó Selenberg en 2007 donde diferencia hombres y mujeres para ello propone tres escalones de menos a mayor capacitación física o resistencia del core en el escalón más pequeñito nos habla que los hombres deberían aguantar aproximadamente 60 segundos subiendo al segundo escalón deberían aguantar hasta 90 segundos y en el tercer escalón es decir llegando a la cumbre un nivel de capacitación de resistencia abdominal excelente sería alcanzar los 120 segundos en mujeres partiríamos en el primer escalón de 30 segundos llegaríamos al segundo escalón alcanzando 50 segundos y como cima llegando al tercer escalón deberían aguantar unos 70 segundos aproximadamente somos conscientes como nos advierte McGill en 2000 y en 2008 que los ejercicios de core no deberían durar más de 8 o 10 segundos por fatiga muscular él recomienda realizar pequeñas micropausas de dos o tres segundos entre repeticiones lo cual suponiendo que un test de resistencia abdominal no debe durar más de dos minutos nos daría aproximadamente como unas 15 o 20 repeticiones ya que el tut o tiempo bajo tensión disminuye con estas micropausas bajo mi experiencia puedo decir que en dolor patología lumbar dolor de espalda este tipo de entrenamiento es mucho mejor que un entrenamiento continuado o de resistencia sostenida del core por más tiempo en este tipo de entrenamiento de prevención o tratamiento de dolor de espalda debería realizarse un trabajo prácticamente a diario sin embargo no debemos olvidar el campo de actuación de cada profesional mientras los cafide o licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte debemos actuar en el campo del entrenamiento el deporte y la salud incluso la prevención el campo que debe dominar un fisioterapeuta es el campo de la patología y de la recuperación de la salud es decir el ejercicio activa física versus ejercicio terapéutico a pesar de ello el trabajo en equipo multidisciplinar es el futuro o incluso debería ser el presente de cualquier objetivo que se precie este test resulta de aplicación interesante sobre todo en deportes colectivos y en clases de educación física donde jugadores y alumnos de educación física podrán realizarlo por parejas la evaluación de la técnica correcta de este test consistirá en varios puntos el primer punto es utilizar una pelota o balón con un tamaño adaptado al deportista en este caso para mí he cogido una pelota de voleibol y meteremos también la camiseta por dentro del deportista para tener un contacto visual el examinador debe colocar la mano por encima del balón mientras que el deportista estará haciendo la plancha prona encima de esta de esta manera la mano tendrá la función de ser un testigo de contacto punto 2 necesitaremos también un cono y una pelota de tenis para colocarla encima del cono yo en este caso he tenido que utilizar una manzana porque le tenía a mano la pelota de tenis y a su vez la manzana encima del cono y el cono encima de la columna vertebral lumbar encima de la zona lumbar punto 3 apoyo de antebrazos en colchoneta y pies en el suelo para evitar resbalones punto 4 los codos deben caer justo en la línea vertical de los hombros es decir codos justo debajo de los hombros si adelantáramos los codos sería un test más difícil y si retrasamos los codos con respecto a la vertical del hombro sería un test más sencillo porque aumentaríamos o disminuiríamos la base de sustentación llegamos al punto 5 brazos y antebrazos deben colocarse paralelos no se debe abrir los codos pues esto facilita el ejercicio punto 6 los pies deben permanecer abiertos a la anchura de hombros o algo más cerrados punto 7 si durante la realización de la plancha el deportista arquea la zona lumbar o eleva el glúteo se acaba la prueba de todas formas es importante señalar que se le puede dar un aviso previo para corregir esta posición y llegamos al punto número 8 cuando el deportista toca el balón si hace el test de forma individual o la mano del examinador si lo hacen por parejas se acaba la prueba también se acaba la prueba si al deportista se le cae el tándem pelota-cono de la zona lumbar y y y y y d y y 2 y i ¡Gracias! 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 Si se me cayera el cono de la pelota, se acabaría la prueba. Si tocara la pelota con el estómago, también se acabaría la prueba. En este caso voy a dejar caer el cono y la pelota. Se acaba la prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!